Muy buenos días amigos, bienvenidos a NutriNatura, su programa de salud natural el día de hoy. Amigos, hoy tenemos preguntas de ustedes que nos han hecho llegar a través del WhatsApp, a través de la línea telefónica también, a través de mensajes de texto y de Messenger. Diferentes preguntas que hemos podido focalizar y vamos a responder para bastantes personas que nos han hecho llegar sus inquietudes. Muchísimas gracias por utilizar todos estos medios para comunicarse con nosotros al 601-9534. Es el teléfono de NutriNatura, 601-9534. En este teléfono usted puede hacer cualquier pregunta sobre nuestros productos naturales. Si no ha tomado ningún producto natural todavía, si usted está deseando saber, tener información acerca de algún producto natural específicamente, o si ya está tomando nuestros tratamientos, usted puede conversar con nosotros al 601-9534. NutriNatura. ¿Quién contesta el teléfono? Siempre soy yo, José Escalante, para cualquier inquietud que sobre natura se suscite. También puede usted enviar este teléfono a alguna persona que quiera saber más sobre los productos naturales de NutriNatura. En el programa nosotros damos información general, pero en la llamada telefónica la información es personal, es uno a uno. En el WhatsApp la llamada es privada también, no es un grupo de WhatsApp, no es un grupo de chat donde todos pueden ver las preguntas, absolutamente. Es llamada privada, uno a uno. De la misma manera que las llamadas telefónicas, que los mensajes de texto. Ninguna de estas preguntas o consultas o comentarios que usted haga sobre NutriNatura van a ser utilizados en publicidad. Definitivamente el respeto que se merece a usted y con esta confianza que usted nos brinda al contarnos los problemas de salud que le están aquejando, demanda mucha privacidad. De esta manera entonces aconsejamos siempre marcar el 6019534 para cualquier pregunta sobre NutriNatura. Sabe usted también que tenemos nuestros locales de NutriNatura dentro de cada local de Dibari. En San Ignacio Cayo estamos en Burns Avenue, en Belmopan, en Cardinal Avenue. Siempre usted entre a Dibari con la certeza que va a encontrar productos NutriNatura. En Orange Rock estamos en Park Street, en San Pedro Cayo Ambergris nos puede encontrar en Pescador Drive. Y en Ciudad de Belice estamos en Albert Street, edificio Dibari. Estos son los cinco locales donde usted puede encontrar productos de NutriNatura. Usted solamente entre y pregunte, ¿dónde está NutriNatura? Le van a indicar definitivamente todos los jóvenes trabajadores de Dibari. Hombres y mujeres son bastante acomedidos, muy serviciales y se habla ambos idiomas, inglés y español. Antes de empezar el programa siempre hacer la advertencia que NutriNatura no es un programa médico, no está hecho por médicos ni debe ser usado como una guía médica. Los productos naturales no reemplazan los tratamientos del doctor. Y siempre agradecidos por la preferencia que usted tiene a los productos de NutriNatura. 601-9534 Nuestro teléfono está abierto en este momento para cualquier pregunta que usted nos quiera hacer llegar. 601-9534 Usted puede marcar en este momento el 601-9534 Teléfono privado de NutriNatura 601-9534 Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé Me Gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en NutriNatura lo vamos a atender. 601-9534 NutriNatura Los profesionales de la salud natural Usted puede encontrar NutriNatura en cada uno de los locales de Dibari en todo el país. En San Ignacio Cayo usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de San Ignacio, que está en Burns Avenue. En Belmopan usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Cardinal Avenue, Belmopan. En Orinjuac usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Orinjuac, que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad de Belice usted puede encontrar NutriNatura en el edificio Dibari, Albert Street, al lado de Danton Plaza. NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Varios amigos nos han preguntado, naturista, ¿por qué usted no hace un programa sobre la diabetes? Que muchas personas padecemos y sufrimos aquí en Belice. Si ha hecho programa sobre diabetes, vamos a volver a traer una nueva edición sobre este problema, pero vamos a contestar ciertas preguntas sobre este problema, sobre este tema, en este bloque. Acerca de la diabetes, una dolencia que afecta el metabolismo específicamente de la glucosa. La glucosa es la sustancia, la molécula, que se obtiene de todos nuestros alimentos y funciona para darnos energía. Es como el combustible, como si de un auto se tratara, si fuera nuestro cuerpo sería la glucosa, que se obtiene de cada uno de los alimentos. Obviamente también hay grasas y proteínas, que son otras sustancias energéticas que van a obtenerse de los alimentos. En este proceso metabólico de la glucosa, es el intestino quien se encarga de absorber, y esta glucosa pasa a la sangre, elevando nuestro nivel de glicemia, así se llama. Glicemia es el nivel de glucosa que uno tiene en sangre. Pasado el tiempo, después de absorber los alimentos y hacer la digestión, es el hígado que se encarga de metabolizar la glucosa. Pero esta glucosa entra a ser metabolizada gracias a una sustancia llamada insulina, que se segrega en el páncreas. Esta insulina, que es una hormona, cliva y transforma la glucosa para que pueda ser metabolizada. Esto es justamente el problema del diabético, que su insulina, la insulina que su páncreas fabrica, o es en poca cantidad o es en mala calidad, trayendo diferentes trastornos que el doctor, a lo largo de estudios, ratifica como diabetes. El nivel de glucosa siempre alto, obliga a que la persona tenga ciertos cambios. Uno de estos cambios, por ejemplo, es el cansancio general. Al no haber glucosa que entre a los músculos para ser quemada y transformada en energía, el músculo pierde fuerza. La persona se siente cansada, agotada. El exceso de glucosa en sangre interviene en procesos circulatorios y puede aumentar la presión gradualmente. El cuerpo trata de eliminar la glucosa lo más posible y de esta manera se deshidrata, llevando a la persona a orinar más. Esto se siente como una resequedad en la boca, orinadera frecuente, volencias y mareos. A grosso modo, la diabetes puede ser bastante fastidiosa, pero es controlable. Su doctor es quien tiene que evaluar. Dado el caso, una vez que la diabetes ha sido diagnosticada en su cuerpo, usted tiene que tomar ciertos controles. Aparte de sus medicamentos, tiene que hacer una dieta regular que impida que la glucosa se altere, que impida que la glucosa suba a niveles exorbitantes. El nivel de glucosa regular es de 90 a 110 miligramos por decilitro de sangre y esto puede ser medido por el doctor. Y también hay aparatos domésticos que usted puede comprar, muy pequeños y ya cómodos en precio, que usted puede llevar para medir su glucosa todos los días. Así de importante es. Con el tiempo, la glucosa alta, la diabetes, puede traer diferentes complicaciones. Algunas de estas complicaciones tienen que ver con el mal funcionamiento de su riñón, alteraciones circulatorias, alteraciones en la vista, infecciones urinarias y, por último, neuropatías. La pregunta que me hicieron es, naturista, siendo la diabetes tan pesada, ¿usted cree que se pueda tratar de manera natural? Se puede tratar siempre con su tratamiento médico. El tratamiento médico depende de su doctor. El tratamiento natural depende del naturista. En este caso, nosotros promovemos dos productos que pueden colaborar en el tratamiento de su diabetes, que es la diet selva y el yacón de Nutri-Natura. Ambos productos son completamente naturales y ayudan, gracias a las plantas que contienen, a bajar el exceso de glucosa en sangre, sin efectos secundarios. El diet selva y el yacón lo toman muchísimas personas con diabetes en Belice, clientes de Nutri-Natura. Y en estos tratamientos ellos han encontrado un alivio, porque no solamente por alimento sube la glucosa. Cuando un diabético no lleva una dieta regular, como el médico se lo ha recomendado, o como el nutricionista le ha atrasado, le ha planeado una dieta, la glucosa se puede volver bastante tortuosa, muy molestosa. Hay otras complicaciones como el pie diabético, que por la mala circulación pueden aparecer úlceras o heridas en el pie, que no cicatrizan, ya que los factores de cicatrización se encuentran en la sangre. Al haber mala circulación, simplemente las úlceras siguen creciendo. Esa es una de tantas complicaciones cuando la diabetes no se controla. El diabético no solamente tiene que tener cuidado con la dieta, sino también con estrés. Estrés intrínseco, es decir, depresión, ansiedad y problemas propios de la persona, o un estrés extrínseco, un estrés que viene de afuera, de la familia, del lugar donde vive, la bulla, el poco descanso, mucho trabajo, muchas preocupaciones agregadas a la vida del diabético. De todo esto hay que tener cuidado. La actividad física frecuente es muy importante. Diabético que no se mueve, que no se ejercita, va a tener problemas. El diabético tiene que tener ejercicio diario. Obviamente un ejercicio de acorde a su condición física. Todo esto lo evalúa el doctor, lo evalúa el médico. ¿Qué pasa cuando el diabético tiene complicaciones? En el caso, por ejemplo, de infecciones urinarias, en ambos sexos, hombres y mujeres, diabéticos, o infecciones vaginales en las damas, utilizamos la pasuchaca de NutriNatura. Excelente para personas que tienen problemas de diabetes e infecciones. Infecciones a la piel, utilizamos pasuchaca o calahuala de NutriNatura. Todas estas cápsulas se pueden emplear con los tratamientos médicos. No hay efectos secundarios y son tratamientos para ayudar a que el diabético pueda recuperar el nivel estándar, el nivel aceptable que le permita llevar su vida regularmente. Aparte de esto, con el estrés, podemos tratar diferentes problemas de estrés que afecten la diabetes con el picaflor, maca, o powerment de NutriNatura. Picaflor es nuestra cápsula para los nervios. Definitivamente, ayuda bastante a disminuir el estrés. Luego tenemos maca de NutriNatura, excelente para personas con dolores musculares. Y si hay dolores articulares y dolores de cuerpo, neuropatías, combinamos con uña de gato de NutriNatura. Por último, los diabéticos pueden tener una mala digestión por la poca movilidad muscular en la parte intestinal. Los músculos lisos ya no trabajan con la misma efectividad. Y para esto nos servimos del infacolon de NutriNatura. Hay tratamiento, hay tratamiento natural. Y no tiene usted que tomar 20 tipos de cápsulas diferentes. Hablando de los productos naturales, usted converse con nosotros y vemos qué es el tratamiento que más se acomoda a sus necesidades sin afectar también su bolsillo. 601-9534. Amigos y amigas de NutriNatura, a partir de este mes, tenemos Delivery para los productos de NutriNatura en los límites de la ciudad. Si vives en Ciudad de Belice y quieres tu producto NutriNatura en casa, así como otros productos de Dibari, solamente tienes que llamar al 601-9534 para Delivery de productos NutriNatura. 601-9534. NutriNatura y Dibari siempre llevando el mejor servicio para usted. 601-9534. Delivery de productos NutriNatura en Ciudad de Belice. Un amigo llega a NutriNatura y me dice que tiene un gran dolor de rodillas. Pues solamente con el dolor de rodillas intenso que tenía no podemos detectar nada. Nosotros no hacemos análisis. NutriNatura es una tienda de productos naturales. Pero haciendo caso a la indicación que le di vaya, visite a su doctor, se hizo diferentes análisis y salió con una gran infección urinaria. La infección urinaria a veces es asintomática. A veces está en la persona y la persona no lo detecta. A veces trae diferentes dolencias accesorias que le hacen creer a la persona que es todo menos infección urinaria. Dolores de cuerpo y cansancio. Calambres en las piernas. Dolores en las rodillas. Dolor de espalda. Muchas veces la infección urinaria no tiene que ver con un mal de orín o una gran orinadera. A muchas veces la infección urinaria puede afectar la próstata en el varón o puede afectar la parte vaginal en la mujer, trayendo infecciones vaginales también. Ahora, en la parte masculina y también para las damas, vamos a hablar de la infección urinaria en sí. Un excelente producto limpiador de los riñones que puede ser utilizado con su tratamiento médico es el Litolab de NutriNatura. Limpia la sangre y la parte urinaria general de hombres y mujeres. Litolab. También puede usar usted la chanca piedra de NutriNatura, otro producto natural para la infección urinaria. Si se tratara de una infección urinaria que está afectando su próstata varón y usted lo nota porque hay orinadera frecuente en la noche, porque hay mucho cansancio y debilidad y porque su parte masculina ha disminuido su efectividad, es decir, su líbido, su naturaleza está muy baja. Usted puede tomar el Procelva Natural de NutriNatura. El Procelva es un producto natural efectivo para dar un mantenimiento general y una limpieza general al varón. Y en el caso de las damas, utilizamos el Oncofen de NutriNatura, cuando hay ya este problema de infección urinaria afectando infecciones vaginales. Oncofen de NutriNatura. Si hay preguntas sobre esto, márquenos al 601-9534. 601-9534. También me preguntan si es que hay productos para las jóvenes que tienen diferentes condiciones femeninas. Una joven, por ejemplo, que tiene un gran dolor cuando viene su periodo o tiene menstruaciones muy irregulares o tiene diferentes cambios en su cuerpo como acné, barritos, espinilla, gordura. Y todo esto tiene que ver por el mal funcionamiento de sus órganos femeninos, específicamente los ovarios. Puede utilizar el Femin Selva que antes se llamaba Femin Plus. Hubo cierta reticencia a aceptar este nombre porque antes era conocido como Femin Plus de NutriNatura. Ahora se llama Femin Selva. El producto es el mismo, solamente ha cambiado el nombre y sirve para todas aquellas mujeres, jóvenes y adultas, que tienen problemas menstruales, que tienen problemas detectados ya por su doctor, que tienen quistes ováricos, menstruaciones dolorosas o abundantes o ausentes, inflamación de vientre y también problemas accesorios por el desbalance hormonal. Femin Selva de NutriNatura. Hablando directamente de infección urinaria y problemas femeninos. Femin Selva de NutriNatura. ¿Qué pasa con las niñas pequeñas que tienen infecciones urinarias o los niños pequeños? Un antibiótico natural que se puede utilizar en los niños es el propóleo, tintura de propóleo de NutriNatura, combinado con el jarabe y gomiel para subir las defensas. El propóleo es un antibiótico que puede ser ministrado en gotas, 5 a 10 gotas todas las mañanas, en un poco de agua, en una cuchara con agua, dándole al niño de 3 a 5 días. En este tratamiento, lo importante es subir las defensas del niño. Una vez que ha terminado con la tintura de propóleo, puede seguir con el jarabe higo miel de NutriNatura, un jarabe natural que usted puede encontrar en nuestros locales. Para niños y personas adultas también que tengan problemas de defensa. 601-9534 Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de NutriNatura, 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en NutriNatura lo vamos a atender. 601-9534 NutriNatura Los Profesionales de la Salud Natural Usted puede encontrar NutriNatura en cada uno de los locales de Dibari en todo el país. En San Ignacio Cayo usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de San Ignacio que está en Burns Avenue. En Belmopan usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Cardinal Avenue en Belmopan. En Orinjuac usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Orinjuac que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad de Belice usted puede encontrar NutriNatura en el edificio Dibari Albert Street al lado de Danton Plaza. NutriNatura Los Profesionales de la Salud Natural Tengo también diferentes llamadas de varones que presentan diferentes molestias. Por lo general el varón que tiene un trabajo intenso tiene que recuperar su energía con una buena comida y un buen descanso. No hay de otra. Persona que no come bien y comer bien no significa comer bastante. Ojo comer bien significa tener una comida balanceada tratar de incluir fruta en la dieta y tomar bastante agua que no puede ser reemplazada con el café. Es bueno tomar café una taza al día pero tomar 3-4 tazas pensando que así también uno está tomando agua no creo que sea tan bueno. El café al instante puede incrementar su energía pero esta energía rápido se va porque es una energía alentada por la cafeína que es un alcaloide que tiene el café. Mejor tome macainas. Las macainas son los alcaloides de la maca. De larga duración puede usted tomar una pastilla de maca en la mañana una cápsula y una cápsula de maca en la noche. Con este producto maca va a incrementar su metabolismo para mejorar su energía pero eso sí usted siempre va a tener que comer balanceado y descansar. Si el problema es el descanso mi amigo si usted tiene un trabajo intenso llega con el cuerpo dolorido y lamentablemente a veces no puede dormir en la noche tome Power Men de Nutri Natura una o dos cápsulas en la noche. Si hay insomnio falta de sueño y dolor molestias. Si solamente es el insomnio usted puede tomar las cápsulas de Valeriana de Nutri Natura siempre combinado con maca. Una dama también puede tomar maca. Ahora ¿cuándo es bueno tomar maca polen para hombres y mujeres? Cuando ya uno pasa de los 40 años. Maca polen no solamente regula la energía reduce el estrés sino regula también la parte hormonal. Y maca negra maca negra es bueno tomar con una persona tiene un trabajo intenso de día y de noche. Usted ya me entiende. Maca negra es para incrementar la energía en la parte íntima también para hombres y mujeres. Pero si solo su problema es estrés busque usted el Power Men de Nutri Natura. Para una dama que tiene estrés puede tomar maca polen o puede tomar el selfen vigo cereal o F plus según sea su edad. Para una mujer joven tomar el selfen o tomar el vigo cereal es muy bueno. Mejora bastante su parte mental y reduce bastante el estrés. Para una mujer mayor es bueno el F plus especialmente en la etapa de menopausia F plus de Nutri Natura. Ahora hemos traído un producto nuevo que se llama MyFen. Esto es cuando una dama tiene estrés y dolor corporal. Tiene mucho dolor de huesos y dolor muscular. MyFen es el nuevo producto para las damas que tenemos en Nutri Natura. Si usted quiere saber más llámenos al 601 9534. Naturista ¿qué pasa cuando un niño tiene mucho dolor de músculos dolor de cuerpo? Primero hay que ver de dónde viene ese dolor. No es normal que un niño tenga dolor y para eso está el pediatra que es el especialista médico para niños. Ahora Si este niño está teniendo muchos calambres musculares y dolor puede tratarse de parásitos puede tratarse de muchas cosas. Para desintoxicar a los niños tenemos el jarabe antiparásito de Nutri Natura. Un jarabe suave pero bastante eficaz una cucharadita al día todos los días para niños entre 3 a 10 11 años. A partir de los 12 años 13 años ya el niño o el jovencito puede comenzar a tomar las cápsulas de antipax o antiparásito de Nutri Natura. Pero primero chequee con el doctor qué es el problema del dolor de vientre dolor muscular agotamiento baja energía que está presentando el niño. Para cualquiera de nuestros productos si usted quiere hacer alguna pregunta márquenos al 601 9534 Usted puede escuchar estos programas en nuestro canal Nutri Natura en YouTube. Suscríbase a nuestro canal compártalo en sus redes sociales y escuche su programa Nutri Natura las veces que usted crea conveniente. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Nutri Natura y siempre promocionando nuestros productos Nutri Natura los productos naturales que usted necesita los productos que usted quiere para su salud. Nutri Natura en su canal de YouTube con sus programas de salud natural Nutri Natura los profesionales de la salud natural. Ya casi termina la escuela y muchos padres quieren ayudar a sus hijos a un buen desempeño escolar para el próximo año quizás. No solamente para las clases las notas las tareas sino también para toda actividad mental que esté realizando el niño. Hoy en día los niños tienen una actividad mental mucho más intensa que antes. ¿A qué me refiero? Que la información está a la mano. Con solamente un celular un niño puede encontrar gran cantidad de información. Siempre es bueno chequear los padres no dejar los celulares o las tablets al uso indiscriminado. Primero tener un tiempo adecuado en el cual el niño no solamente pueda ver la tablet sino también jugar divertirse leer y en este caso con esta pandemia muchos niños han estado confinados mucho tiempo acercándose mucho a estos aparatos a veces por largas horas aparte de las tareas que ahí han dejado ¿no? Las escuelas. Bueno si el niño se encuentra estresado usted va a encontrar o el joven va a encontrar que tiene muy poco sueño por lo general en la noche es el problema. En el día el niño se mantiene apático fastidiado. Tenemos el jarabe leverina para niños excelente para mejorar la parte mental para superar el estrés de niños los adultos también lo pueden tomar pero en el caso de los niños el jarabe leverina si no puede dormir o no tiene mucho apetito jarabe leverina o al jugar se cansa demasiado jarabe leverina de nutrinatura este jarabe natural mejora la energía del niño mejora su concentración y reduce el estrés. Naturista ¿los niños pueden tomar maca? Claro que sí se puede tomar maca ¿sí? Y por ejemplo si usted tiene 3 o 4 niños en casa usted puede preparar un ponchecito o un yus de cualquier jugo natural que usted tenga y agregar 4 cápsulas de maca en el yus y tomar instantáneamente ¿sí? ¿cómo se agrega? Simplemente abre las cápsulas de maca e incluye esto este contenido de maca pura dentro del jugo rápidamente se va a diluir porque la maca está liofilizada es el polvo seco de maca inmediatamente se brinda el jugo no se deja descansar tanto tiempo para que tenga toda su potencia e ingrese a los niños a través de la bebida es completamente inocuo no tiene efectos secundarios y poco a poco va a ver cómo los niños mejoran su parte física y mental también se puede brindar maca ¿no? a toda la familia de esta manera no solamente en cápsulas sino también con el polvo que ingresa en la cápsula directamente vertido sobre el yus para que tome toda la familia cápsulas de maca de NutriNatura varios amigos me preguntan qué es bueno para cuidar el corazón en el caso del corazón que tiene que ver bastante con la circulación el corazón es el órgano central y obviamente primordial que no descansa de ello depende nuestra vida primero reducir las grasas saturadas el exceso de carnes y frituras la manteca comidas preparadas con abundante aceite es bueno reducirlas en este caso aparte de la dieta cuidar la salud del corazón a partir de los 30 a 40 años con actividad física que permita quemar grasas internamente ejercicio y para esto también podemos ayudar con un excelente producto natural que se llama Sacha Inchi de NutriNatura Sacha Inchi es un aceite un aceite que sale de la planta Sacha Inchi un vegetable que tiene gran cantidad de aceites omega y estos omega no solamente nutren el cerebro mejorando la circulación sino también protegen el corazón el Sacha Inchi diluye los decesos de grasa en la sangre y alrededor del corazón protegiendo a nuestro órgano principal con el tiempo Sacha Inchi ayuda a reducir el riesgo de tener problemas circulatorios como accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares también se le puede administrar personas que ya han tenido este problema Sacha Inchi es un producto fácil de tomar no fastidian el hígado ni el estómago al contrario ayuda a la limpieza del hígado si es que hay problema de colesterol combinar Sacha Inchi con Higa Selva o Higa For es el mismo Higa Selva de Nutri Natura si hay problemas estomacales combinar Sacha Inchi junto con el Gas Selva de Nutri Natura y si hay problema de piedras combinar Sacha Inchi con cápsulas de Chanca Piedra de Nutri Natura para cualquiera de estas indicaciones si usted tiene más preguntas llámenos al 601-9534 teléfono de Nutri Natura usted puede marcar en este momento el 601-9534 teléfono privado de Nutri Natura 601-9534 usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono puede hacer una llamada puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz también tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutri Natura contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar aquí en Nutri Natura lo vamos a atender 601-9534 Nutri Natura los profesionales de la salud natural amigos ha sido nuestro programa el día de hoy el próximo programa tenemos más preguntas más personas que en grupo hemos armado un set de preguntas para contestar en nuestro programa muchísimas gracias por la aceptación que usted le da a Nutri Natura por dejarnos ingresar a sus hogares a sus trabajos a través de Estereo Amor muchas gracias Jorge los dejo en la frecuencia musical y noticiosa con Jorge León en cabina en esta sabrosa programación que tengan ustedes un excelente día que estén bien de salud y que Dios nos bendiga